Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la consuelo Y es muy atractiva, prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida, en traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por contra la combi Adidas Dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Exclusivo, Laucha DJ Que te enamoras, yo nada voy a perder